¿Qué relación tengo con Charlo López? Es una relación estrecha de odio mutuo, de muchos años ya, y de susto, porque ella me asusta y yo le asusto a ella también. Trabajar con ella es tremendamente peligroso, no sabes si vas a acabar el rodaje, así que hay una enorme cantidad de suspense. Y ahora hablando un poco más en serio, pues un poco refiriéndome a las palabras que he dicho en la gala, yo tenía el deseo profundo de trabajar con ella desde casi que empecé mi carrera, y me daba pena no haber podido llegar antes, por incluso fabricar papeles para ella, porque tenía la sensación de que el cine español no había estado a la altura de su talento, de su belleza y de su presencia. Yo creo que la presencia, y no hablo solamente de una presencia en cuanto a la belleza, sino una presencia física, de personalidad, es tan apabullante que es muy difícil encontrar otra actriz que tenga algo parecido. Y realmente es que no hay otra como ella, yo creo que llena los espacios, llena las escenas, el fotograma, entonces tenía mucho deseo de trabajar con ella, he podido hacerlo un par de veces de manera muy humilde, porque realmente han sido papeles pequeños, pero por lo menos me he quitado esa espinita. Creo que el cine que estamos consumiendo, y nunca mejor dicho, es un producto, es un producto que no deja huella, es un producto bulímico, nos entra por un oído y nos sale por el otro, no queda nada, no queda pozo, no queda esencia, porque está creado para el consumo. Las películas que a mí me han convertido en persona, y las que me han convertido en cineasta, las que me han hecho ahumar el cine, y hablo también de la música, de la pintura, de todo, justamente estaban en el otro extremo. Me dejaban un gran pozo dentro, me tiraba días pensando en ellas, hablando de ellas, había reflexión, había meditación, había debate, y ese es el cine que me interesa a mí como espectador y también como creador. Baby es una apuesta de que el espectador también desea esa reflexión, desea interpretar la narración, no solamente es un objeto de consumo, y por eso hemos ido a la esencia, hemos ido a los cuentos. Yo hago cuentos, y esto es un cuento, y es un cuento que traslada al espectador y a la protagonista desde el temor al amor. La protagonista comienza siendo una persona llena de temores, llena de prejuicios, llena de miedos, de vicios, una persona muy degradada, que ha caído ya en el abismo, digamos, personal, y tiene la oportunidad de salir de él pasando de ese lugar de temor que tiene, tiene miedo a la vida, no se aprecia a sí misma, y hay un proceso de metamorfosis en la película, en el cual tiene la oportunidad, y tiene una segunda oportunidad, para llegar a ser una persona que ama. Todos tenemos la oportunidad de pasar del miedo al amor, del temor al amor. Normalmente no lo hacemos, y repetimos curso, y volvemos a repetir los mismos errores, y volvemos a tener parejas que no son las adecuadas, volvemos a tener amigos, en fin, pero la vida es una permanente segunda oportunidad. Cada día sale el sol, aunque algunos días llueva, como en Valladolid y en Vitoria, pero sale el sol y tenemos la oportunidad de elegir el camino de nuevo. No está decidido, está en nuestras manos. El espectador es el ciudadano, y cada vez más, de una forma más grave, los estados, el poder, está consiguiendo aborregar más al ciudadano. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de manipular, y de convertirse en un mecanismo de consumo, una persona aborregada, una persona que no tiene capacidad de pensar por sí misma, que simplemente lo que hace es consumir. Si nos fijamos en lo que está ocurriendo con la gente joven, se han convertido en máquinas de consumir, están conectadas a máquinas, no te miran a la cara. Es la dictadura perfecta, sin disparar un tiro. Entonces, esto es lo que los estados y los gobiernos están fomentando permanentemente. Ideología y consumo. Ideología para enfrentar a las personas, y consumo para agradar a las grandes corporaciones en lo que se han convertido los países. Los países son empresas ahora mismo. La creación puede hacer reflexionar a la gente. Es potencialmente peligrosa. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hacen los estados? ¿Qué hace el poder? Tratar de manejar esa creación. La forma de manejarla es, primero, como ocurre en este país, la subvención, el paternalismo del Estado, y, por otro lado, el adoctrinamiento permanente por medio de los mecanismos de medios, de masas, las televisiones, la prensa, etc., y, por supuesto, de la creación. Llegas a los festivales y el cine importa poco. Te encuentras en festivales donde prácticamente la selección de películas está relacionada con ideología, con política. Es cine político que te está diciendo lo que debes pensar. Hay dos palabras que están muy cercanas que son amar y usar y, realmente, a veces se confunden, pero son extremadamente opuestas. Es una pregunta que uno debe hacerse en toda relación. Estoy siendo amado o usado y que uno debe hacer con respecto también a su pareja. Estoy amando o usando. El cine pasa exactamente igual. Cuando tú vas al cine, tú seleccionas la película que vas a ver previamente. Caminas desde tu casa a un sitio que no está cerca, pagas una entrada, te abstraes de todo, se apaga la luz, no puedes hacer otra cosa más que dedicarte a la película, le dedicas tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos las personas. Es un acto de amor absoluto. Has elegido esa obra y la has dedicado tu vida, un rato de tu vida. La televisión no ama el cine, lo usa. Tú estás en tu casa y están cortando la película cada rato de una manera absolutamente obscena la película queda reducida a unos pedazos de película en medio de anuncios, te levantas a cenar, te llaman por teléfono, mandas un WhatsApp, vas al baño, estás usando el cine, ¿no? Y la televisión está usando el cine, pero es justamente lo contrario del amor. Para todos los espectadores que os consideráis amantes del cine, recordad que sois personas que os habéis convertido en lo que sois, igual que yo, viendo películas, escuchando canciones que os han llegado al alma. Esas películas están hechas por creadores y esos creadores están ahí, llueva, truene o nieve y ahora estamos ahí y vosotros sois absolutamente necesarios. Pensad en lo que el cine os ha dado, pensad en lo que la música os ha dado y pensad que nos necesitamos mutuamente. Ir al cine, amigos, porque es donde está el arte y la creación y donde está lo que necesitamos para convertirnos en lo que somos.